Tenemos todas las pizzas hechas y bueno vamos a empezar por barbacoa de campo frío Lleva queso, bueno en teoría lleva carne picada, no sé qué será pero bueno Y una salsa por encima Esta la habré probado 8000 millones de veces porque es una de mis favoritas Bueno, de mis favoritas, a calidad de pizza seguramente sea una mierda O sea una mierda que me la puedo comer pero es mierda buena, ¿vale? para que me entendáis ¿Sabéis por qué me gusta tanto? Por la salsa barbacoa Pero si de verdad tengo que darle una puntuación, os juro que tiene una masa de chicle intragable Quiero que observéis esta masa de verdad, que es que no tiene por dónde cogerla O sea se ve como un mazacote pero duro, o sea mirad, duro, duro En sí lo que me gusta es la salsa, yo a esta le doy otro 6 la verdad Que bueno, se asimila mucho a la otra, es verdad que me gusta la salsa barbacoa Pero la masa falla mucho, o sea diría que falla más que incluso la otra Tenéis el vídeo completo en mi canal de YouTube